A lo largo de la carrera atravesamos diversas etapas. Iniciamos con Ciencias Básicas los tres primeros años para formar una base sólida que nos permite entender los tres siguientes años de Ciencias Clínicas para poder finalmente llegar al tan esperado año de internado, el último año de la carrera. Año en el cual no solamente manejamos una mayor responsabilidad en cuanto a la práctica clínica, sino que también debemos hacernos espacio entre las guardias, las clases, los exámenes, nuestros asuntos familiares, asuntos personales, horas de sueño para poder estudiar y prepararnos para el famoso ENAM. Examen que una vez aprobado nos permite poder titularnos y colegiarnos para poder seguir el camino en esta hermosa carrera en lo que viene a ser el SERUMS, la residencia, especialidad, subespecialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta difícil que uno por su cuenta intente sintetizar la información de tantos años de carrera y que uno mismo trate de buscar o discernir qué es lo que interesa para un examen y qué es lo que uno realmente no necesita estudiar porque es algo que podría dejarse un poco más de lado. ¿Cuáles son las asignaturas más preguntadas? ¿Qué preguntas se repiten a lo largo de los años? Y todo lo que estudiar sería poco rentable e implicaría la pérdida de lo que más preciamos y menos tenemos, que es el tiempo. Es por ese motivo que en su mayoría los estudiantes de medicina e inclusive los médicos ya graduados como yo buscamos el apoyo de una academia con personas que están preparadas y capacitadas para poder orientarnos en este proceso de preparación hacia los exámenes importantes o cambios de etapas en nuestra vida. Yo soy Alexandra Hernández, soy médica cirujana y me encuentro preparándome para hacer la residencia en España. Si tienes alguna duda sobre el proceso de homologación del título, de qué trata el examen o alguna otra duda sobre la residencia en España puedes dejarla aquí en los comentarios para poder recopilar toda la información y hacer un video al respecto. Antes de empezar a detallar qué aspectos considero yo importantes para poder elegir una academia quiero hacer un pequeño disclaimer, ¿ok? Es importante que ustedes sepan que no existe la academia perfecta o la academia ideal sino al final, después de todos los tips que te voy a dar y de todos los aspectos que tienes que analizar llegarás a hacerte una idea de la academia que a ti se te acomoda mejor. Eso no quiere decir que esa academia es mejor o peor que otras sino que tú vas a poder aprovechar todo lo que esta academia te ofrece para finalmente obtener un resultado. Recuerda que no son las academias las que hacen al estudiante sino es el estudiante que se prepara acompañado de las academias. Entonces el resultado finalmente va a ser tuyo va a ser tu logro, tu objetivo va a ser a base de tu esfuerzo. Entonces no pienses que las academias se ordenan digamos como en un ranking o que hay mejores o peores academias. Así que habiendo dicho esto, empecemos. Es importante analizar qué tipo de información te ofrece la academia. Tiene manuales, tiene bancos de preguntas, te ofrece diapositivas y que tú evalúes cómo viene esta información. Es diferente el manual de la academia A que el manual de la academia B. Digamos, en la academia A me ofrecen más esquemas, más gráficos, más fotos y en la academia B me ofrece más texto. Debo poner en una balanza qué tipo de manual va mejor con mi personalidad y con mi método de estudio. Si yo soy una persona que le gusta más resaltar, que le gusta más leer textos, que aprende más de esa forma, me iré hacia un punto a favor hacia la academia B. Pero si soy una persona que le gusta el concepto conciso, que prefiere más esquemas, que es una persona que aprende un poco más visualmente, entonces me iré un poco más a favor de la academia A. También es importante ver cuántas fases ofrece la academia. Tienes una fase como de conceptos, de consolidación de la información, de que te brindan clase, 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 clase. Y luego tienes una fase como de banqueo y de solamente hacer simulacros y exámenes. ¿Por qué? Porque se supone que en la primera fase ya captaste toda la información que necesitabas, ya repasaste todos los conceptos y en la segunda fase solamente los aplicas. También es importante que veas si te brinda el material para ambas fases o si prefieres simplemente una academia que te brinde una sola fase con la parte de conceptos y que la parte de banqueo la tomes tú por tu cuenta. Y esto va ligado a la modalidad que te ofrezca la academia. En el caso de la modalidad virtual, lógicamente hay diversas academias que a raíz de la pandemia han tenido que emigrar de la presencialidad a ofrecerte un aplicativo a través del celular o de una computadora. Entonces aquí es importante analizar qué tan buena es esta plataforma que te ofrece. Hay que ver qué tan bien funciona. Es un aplicativo amigable a lo que tú buscas. Es fácil de entender para ti. Es fácil de utilizar. Sabes dónde acceder a las clases, dónde acceder a los simulacros, a los exámenes, etc. Es cómodo para ti. Si te vas por lo presencial, hay que evaluar las horas de estudio. Cuántos días a la semana, cuánto tiempo estás invirtiendo, de dónde queda la sede hasta tu casa porque hay que considerar que no solamente es el hecho de estar en la academia. Imagínate dos horas de tráfico en hora punta que vas a estar cansado después de trabajar o después de estudiar, después de ir a, no sé, a tus rotaciones y que tienes que ir a una academia solo por la clase presencial. Si optas por el tema presencial, tiene que quedarte lo más cerca posible porque las horas de sueño, el tiempo invertido en el tráfico, la comodidad que tú vas a tener al momento de trasladarte, es importante. Te juega en contra, sobre todo si estás cerca a fechas importantes como las fechas de los exámenes. Entonces aquí evaluaremos las facilidades de pago. Es una academia que te permite solamente pagar en efectivo, es una academia que te permite pagar con una tarjeta de crédito en cuotas, es una academia que de repente te brinda facilidades como becas por ser un buen estudiante, por tener un buen orden de mérito a lo largo de los años en la carrera universitaria. Y también es importante valorar más o menos entre qué rango va este curso que yo necesito en varias academias para establecer un promedio y hacerme una idea de cuánto es lo que yo voy a gastar. Y no voy a esperar pues a última hora que ya está por empezar el curso para recién matricularme. Medicina es una carrera que sigue cierta cronología. Entonces yo sé que primero paso por el internado. Durante el internado me voy a preparar para el ENAM. Yo sé que después de dar el ENAM voy a prepararme o voy a de repente hacer el SERUMS y que durante el SERUMS puedo estar preparándome para la residencia. Entonces yo ya debo estar pensando más o menos si voy a desear o no hacer tal o cual etapa, en qué momento lo voy a hacer y si es que opto por hacerlo y decido tomar una academia, qué academia voy a elegir ya debo ir analizando. Sobre todo cuando empiezan a lanzar los cursos, las academias también te ofrecen descuentos. Si tú te vas y te inscribes a ese tipo de charlas como que de orientación donde las academias te van diciendo ah, nuestro curso es así, consta de esto, 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 también te dan códigos de descuento. También inclusive algunas academias hacen sorteos de becas o de medias becas. Entonces esa es tu oportunidad de aprovechar. Es importante también ver cómo te evalúa la academia. Das un examen como simulacro de el real y de acuerdo al ranking que tú saques hacen un promedio con todos los que también dan el examen y te va posicionando. Si las evaluaciones son virtuales, cómo asemejan estas evaluaciones al tema de la presencialidad al momento de que tú vayas y des el examen o si son presenciales, en qué condiciones se hacen. De repente a la misma hora del examen, el mismo tiempo, están ahí controlándote con más estudiantes o es una academia que tiene un seguimiento continuo, te ofrece ciertas tutorías, tienes alguien que esté ahí constantemente preguntándote cómo te vas, si hay algo en lo que necesites ayuda, si de repente te has quedado estancado, que te dé cierta motivación. Es difícil que casi todas las academias tengan un tutor o alguien que esté ahí como que orientándote. Básicamente la mayoría de academias lo hacen a través de un simulacro. Ten en cuenta que el simulacro que tú realices y la posición que obtengas es básicamente un número. Y un número realmente no te da un resultado de qué tipo de estudiante eres o qué tipo de persona vas a llegar a ser al finalizar toda tu preparación. Si bien esto es algo que para mí pasa un poco más a un plano secundario, es importante que también lo tengas en cuenta y es el prestigio de las academias. Muchas veces escuchamos el nombre la academia A es mejor que la B, pero el prestigio de la academia o el nombre de la academia no lo es todo. Entonces por el nombre no se dejen llevar, pero sí es importante que analicen a lo largo de los años qué resultados ha obtenido esta academia. Entonces uno del examen y se vean los rankings, hay que evaluarlo, y las academias inclusive lo publican. Ahora, esto no quiere decir que porque la academia A me haya dado el primer puesto de este examen, la academia B no lo puede hacer. Nuevamente les repito y esto quiero que les quede súper claro. Todo lo pueden lograr independientemente de la academia que escojan. Otro punto importante a evaluar que se relaciona mucho con el método de estudio y con la modalidad de la academia es qué tipo de profesores tienes. Hay academias que tienen diversas sedes. El profesor que va a enseñar en la academia de Lima es el mismo que va a enseñar en la academia de Trujillo, digamos de manera presencial. Si es un tema de virtualidad, recordemos que simplemente es una clase grabada, cada uno tiene acceso desde su computadora o desde su celular, entonces es más difícil que el profesor cambie. Pero si es un tema de presencialidad, es un poco más difícil que este mismo profesor se esté trasladando por todas las sedes que tengan en el Perú o en el mundo. El mismo profesor que me va a enseñar en la sede de La Molina es el mismo que enseña en la sede de San Miguel o voy a tener yo que ir de La Molina hasta la sede de San Miguel solamente porque este profesor es el que yo quiero que me enseñe. Es un profesor que simplemente me lee las diapositivas, no aporta nada a la clase, habla muy monótono y realmente ni me dan ganas de escuchar la clase, mejor lo podría hacer yo sola en mi casa. O es un profesor que hace las clases didácticas, que cambia la tonalidad de su voz, que te da no solamente la clase sino que le suma ciertos datos que son importantes o de repente es un profesor que no solamente te enseña la clase sino que te va dando los tips de las preguntas de examen y aquí también viene un punto importante que es los amigos. ¿Cuántos de tus amigos o de tu grupo más cercano se van a meter a la academia que tú decides? ¿A quién no le gustaría que la gente más cercana esté con uno y que todos se preparen en el mismo sitio? Imaginemos que mi amigo estudia mejor con textos y textos y yo soy una persona más visual. No me voy a meter a una academia que me enseña y me lee las diapositivas llenas de puro texto simplemente porque mi amigo estudia mejor de esa forma. recordemos que hay muchas más personas como tú que se van a meter a academias que vas a conocer gente nueva que vas a poder congeniar con otras personas que vas a formar nuevos grupos de estudio no te preocupes tanto por el resto de personas sino básicamente por lo que tú deseas por cuáles son tus objetivos qué es lo que a ti te acomoda mejor qué es lo que se te facilita para que finalmente tomes una decisión de la cual no te arrepientas. Si ven que algo no concuerda con lo que ustedes buscan déjenlo ahí nomás y busquen algo que sí les ofrezca lo que ustedes necesitan. Espero les haya gustado mucho este video es algo que les debía desde el año pasado he tratado de hacerlo sin un guión en específico como para que ustedes puedan ver que realmente hay muchas cosas que analizar detrás de una elección o de una decisión si algo todavía no les queda claro o si tienen alguna duda al respecto que de repente por ahí no lo hemos comentado también lo pueden dejar en los comentarios no olviden darle like a este video si les ha gustado compartirlo con sus amigos estamos en los primeros meses del año donde empiezan nuevas etapas de internado nuevas etapas de serum de residencia entonces si creen que a alguien le puede servir este tipo de información también pueden compartir el video no olviden suscribirse al canal para estar enterados de las novedades de cuando hay un nuevo video activen la campanita de notificaciones es completamente gratuito y me ayuda muchísimo a llegar a más personas eso es todo nos vemos en un próximo video chao